Yo soy docente de profesión inicial, por tanto la formación del ser humano es mi principal preocupación, formación en todo sentido, tanto educar el corazón del joven como también formar al profesional que se va a desempeñar en su comunidad. Nacía memoria del camino recorrido en la UCCS y casi estoy desde que se inició la UCCS, tengo 21 años en la universidad, por tanto fui testiga de cuando ella recibió la licencia definitiva que daba el CONAFU, ese es uno, otro es el momento en que acreditamos tres carreras de la Facultad de Educación y yo creo que otro gran momento institucional es el licenciamiento de nuestra universidad y de las cinco filiales. El mayor potencial es haber llegado a las comunidades donde estamos, en Atalaya sobre todo, donde los jóvenes de las diferentes comunidades nativas de la selva se preparan para ser docentes en educación bilingüe intercultural y llegar a las escuelas de estas comunidades y hablarle a los niños en su mismo lenguaje, en su misma lengua materna, eso es un punto muy importante. Estar en cada una de las filiales, les decía, también en Chulucanas, que es un lugar donde hay muchos jóvenes que quieren estudiar y salir adelante, por tanto ahí también es un punto importante estar en esta localidad. En Tarma, estamos en Tarma, en Nueva Cajamarca, una de las filiales más numerosas que tenemos y en Guaura, acá cerca. Yo soy de las personas que piensan, sí, verdad, me enorgullece que las jóvenes ocupen más sitios en la sociedad, que lleguen a mejores niveles de estudio, pero pienso que tanto el varón como la mujer tenemos derecho a llegar a lo mejor que podamos. Tengo dos pasatiempos, uno es la lectura, ahora estoy leyendo un poco más, creo que me da tranquilidad. Otro pasatiempo es la caminata, la caminata en el aire libre. En mi carrera docente, yo creo que tuve dos grandes despertares. Uno, cuando enseñaba en el primer Colegio Nacional de Mujeres, Rosa de Santa María, era una joven docente, y llegó un momento en que mirando la biblioteca dije, a mí me falta mucho por leer. Entonces empecé a leer grandes literatos, las grandes obras, pero luego de leer tanto, nunca voy a terminar de leer, así que seleccionaré los textos que más me atraen y me quedaré con ellos. Y eso hago ahora. José María López. José María López. Todas las sangres estoy leyendo, me acomodo mucho, entonces también estoy leyendo a Basadre. Creo que el hecho de que la universidad haya nacido del corazón mismo de la iglesia nos da una misión diferente al resto. En ese sentido, yo creo que si miramos a la educación como una herramienta, como decía José Martí, que ayude a los jóvenes a flotar en el medio que les tocó vivir, yo creo que es una buena medida. Si la miramos desde otro punto de vista que no tiene ese sentido, entonces se irá haciendo un negocio. Claro, Lima ya es mi ciudad, porque más años he vivido en Lima que en Piura. Pero Piura sigue siendo siempre, como decía mi abuelita, mi abuelito, la Santa Tierra.